y ya por último les traigo un chismecito, chismecito, chismecito por ahí yo ya les había contado lo de en su momento lo que eran los, como se dice, la competencia de los centros de videojuegos, etc y pues para darles un poquito de contexto por ahí, cuando abrimos la segunda sucursal un amigo de nosotros que venía aquí a esta sucursal, pues veía y todo y llegó a abrir su, como se dice su centro de videojuegos, de ahí yo ya no supe nada de él hasta cuando cerró y pues lo único que supe de él cuando abrió fue de que vio que yo vi una historia de él y me dice, oye Rafa, ya vi que viste la historia, que no sé qué, pues deberíamos de juntarnos un día para platicar de este proyecto y pues este, hacer colaboraciones y todo eso y yo le puse así como que nada más como que, ah sí, sí, está claro, qué bueno este, muchas felicidades, este, pues sí, cuando quieras y de ahí no volví a recibir ningún mensaje de él de ahí pasaron seis meses y a los seis meses pues él cerró su centro de videojuegos ¿por qué? porque no es tan fácil como se ve es algo que ya en otro podcast le dije y luego a lo mejor lo tocaremos más a fondo, ¿no? no es tan fácil como se ve entonces pues no le funcionó administración, costos, este, afluencia, lo que quieras no le funcionó y lo tuvo que cerrar y pues por mucho tiempo, pues así pasó de que cuando él abrió, pues muchos amigos de que oigan, ya se dieron cuenta que fulanito les abrió uno igual al de ustedes y yo así como que sí, no sé, no, sí, se pasa, qué culero, que no sé qué o sea, los comentarios de los conocidos de nuestros amigos porque íbamos a la misma universidad y así o sea, gente nos mandó mensaje, oigan ¿ustedes abrieron el negocio con fulanito de tal? ¿juntos? no, lo abrió solo uy, qué culero y que no sé qué y les preguntó, les dijo algo no, 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 no se acercó con nosotros de hecho no nos, no nos dijo nada no nos preguntó y lo más culero era de que pues el vato venía aquí y el vato veía y nos sacaba plática y al principio pues uno da alguno que otro detallito en son de, de amistad, ¿no? entonces uno no se daba cuenta de las intenciones de, de, de él y pues ya así quedó así quedó, pues cerró, pues X, ni modo este, no a todos, la, la suerte es buena con, con todos pero ya recientemente una amiga cercana a él nos contó que fue lo que pasó y por ahí también le contó una historia que nada que ver que ahí les va lo que le contaron a nuestra amiga es de que este amigo de nosotros pues traía ahí un dinerito y quería ahorrar y resulta que a sus papás tenían unos conocidos sus papás tenían unos conocidos que tenían un local en, en una plaza, ¿no? pero tenían un local que era, por ejemplo, de billares era más como que de billar este, snacks y tenían tres, cuatro pantallas para jugar este Xbox, ¿no? o, y del Xbox viejito, creo o del Playstation viejito, ¿no? pero mi hermano me dice que cuando, cuando escuchó esto él ubicó el local porque nosotros ya habíamos visto este local porque era cuando estábamos buscando locales para la segunda escursal y pues fue una de las plazas a las que fuimos a, a revisar y vimos ese local y lo vimos muy vacío muy jodido local muy descuidado como que pues sin gente y así bueno, pues X pues resulta ser que los amigos de los, del, de los papás de, de nuestro amigo que abrió un negocio como el de nosotros estos amigos de sus papás hablan con ellos y le dicen oye, ¿sabes qué? tenemos un local en Plaza Fulanita de tal no sé si la quieran este para hacer un negocio y que no sé qué y que no se pueda para esto ahí no entró a detalles pero yo siento que que le dijo ah, te lo traspasamos y ustedes lo manejan y todo y como ya vieron que tenía mesas de billar tenían ya las pantallas dijeron ah, pues le metemos no sé computadoras o nada más lo remodelamos y le damos una inversión más para levantarlo ¿no? pues para que se vea más moderno prácticamente ¿no? yo creo que con esa intención hicieron el traspaso de la de, de este local pues ya resulta ser que los papás y estas otras personas se ponen de acuerdo que el traspaso que el permiso que, que el ¿cómo se dice? que el contrato y que no sé qué total hacen el ¿cómo se dice? les pagan no sé qué tantas rentas depósito y pues ya queda y tómala que cuando se los dan la plaza le dicen oigan ¿saben qué? pero nosotros no vamos a renovar contrato para este local este local ya lo queremos libre de esas de que cuando pues la plaza si se termina tu contrato ellos tienen el derecho de decir renovamos o no renovamos pues al parecer ellos no quisieron la plaza no quiso renovar de ahí ya no sabemos los detalles con estas personas ¿por qué? deudas de meses de renta etcétera no sé cuál sea la la a lo mejor querían otro tipo de giro nuevo o ya sabían que les estaba yendo mal entonces pues no que la plaza no quería y pues se quedaron bailando que se quedaron que se quedaron bailando este pues mi amigo y sus papás con ese con las cosas de ese local porque pues le habían traspasado todo o sea compraron todo las mesas de billar y todo eso y así y pues según esto según esto pues ya que se pusieron a ver dónde vendían las mesas de billar y vendieron pero pues que tenían sillas gamers supuestamente y pues las teles y las consolas y supuestamente él contó que se habían comunicado conmigo o con mi hermano mi amigo para ofrecernos la venta de de este equipo que les iba a sobrar unos asientos como de beanbags estos los los que son las bolitas como de de beans que que nos las que nos mandó un mensaje para tratarnos de venderla y las pantallas o no sé eso es lo que dijo él no a nuestra amiga pero pues nunca nunca recibimos un mensaje de su parte y que supuestamente como no no le contestamos y no la pudo vender pues dijo ah pues yo abro el mío ya tengo parte del equipo tengo algunas pantallas algunas consolas pues las mesas de billar pues no las metió dijo ah pues veo según esto que por eso este se animó más a hacerlo porque pues ya habían invertido el dinero en el otro local y pues ya se se habían quedado con cosas y que por eso decidió decidieron abrir algo similar a lo de nosotros que pues en realidad nunca nos contactó para vendernos las cosas inclusive cerrando este su local este a los seis meses cerrando su local ya de computadores igual no se acercó con nosotros para ver si oigan saben que quieren pues ya lo cerré pues no me quieren comprar las consolas las televisiones no ni siquiera para eso ni siquiera una vez cerrando se acercó con nosotros para ver si lo queríamos comprar y chance si lo hubiéramos comprado porque para ese entonces ya estamos buscando el tercer la tercera ubicación de la sucursal pero bueno o sea digo porque esta historia bueno ya más o menos sabemos el por qué se enganchó ya estaba ahí medio metido en el giro pues ni modo los estafaron ahora si de como se dice al no ir directamente con con el arrendatario la persona que está rentando el lugar que este es otro tema este es otro tema del arrendatario fíjense ahorita la historia que les acabo de contar de mi de mi amigo que lo dejaron bailando por no acercarse con la plaza directamente le traspasaron y la plaza dijo vámonos o sea yo no quiero más gente en este local yo no lo necesito para otra cosa ni modo y se quedaron ahí con las cosas mi amigo y pues ni modo dinero perdido ahí les va otra cosa otra del cuidado con lo de arrendatario esto va para el hogar se los voy a decir tal cual si van a rentar en un lugar asegúrense de ir con la persona directamente si van a rentar que la persona o que la persona con la que están rentando con los que van ustedes de roomy que les enseñe el contrato de que ellos están rentando que les enseñe evidencia de que están rentando directamente con las personas dueñas de esos departamentos porque que es lo que pasa les digo ahorita el ejemplo a uno de mis muchachos que trabaja ahí con nosotros pues se lo acaban de casi casi bailar y por ahí anda pues ya encasquetado con deudas y con pagar y todo eso pues él se fue a vivir al departamento de un señor ¿no? y el señor tiene ese departamento para su sobrina su novio y no sé quién más el señor no vive ahí pero el señor es el que paga ese departamento entonces este vato se fue a vivir ahí con ellos de roomy y le dijeron ah pues pagamos cinco mil pesos de renta páganos dos mil pesos páganos dos mil pesos y pues vives aquí con con nosotros ¿no? se fue empieza ¿cómo se dice? ahorita les digo es lo que más o menos entendí la situación se fue a vivir ahí con ellos y pues ya creo que ya estaba pagando los dos mil pesos al señor pero resulta que cuando se fue con ellos prácticamente ellos ya habían encontrado otro lugar para irse a vivir entonces que iban a rentar a otro lugar que porque les quedaba más cerca etcétera y todo eso entonces pues él dijo ah ok pues yo me quedo aquí a él le dijeron tú quédate aquí no hay bronca sigue pagando los dos mil pesos tú te quedas aquí nada más que ojo ellos empezaron a llevarse muebles desconectaron el internet o sea cancelaron el internet oye eso es señal de que de que están dejando el lugar y es un lugar rentado el cual están rentando ellos no tú que vienes como como rumi ¿no? entonces dices ok alerta roja desde ahí empiezas total este este muchacho que trabajó con nosotros pues se quedó ahí y ya llevaba dos meses creo aproximadamente viviendo él solo más o menos entre un mes dos meses viviendo él solo como no tenía internet pues mandó a pedir internet lo dejaron sin muebles no tenía televisión se compró una televisión mandó a pedir internet y todo y pues él estaba viviendo ahí ahí solo mientras que sus rumis o sea la sobrina el novio y el señor pues estaban viviendo en otra parte y él pues pagando los dos mil pesos a este señor ¿no? entonces ¿qué pasó? hace unas semanas ya como entre el segundo y tercer mes pues que llega una señora buenas tardes buenas tardes ¿tú quién eres? no pues yo soy fulanito pues yo vivo aquí por por parte del del señor tal este pues aquí vivo no 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 es que el señor tal venimos con un citatorio ya venían con una hoja de demanda o de deuda este citándolo para que pagara pues resulta ser que el señor tenía tres meses o más sin pagar la renta de ese departamento entonces ellos iban con el citatorio ya para decirle ok o nos pagan nos firmas de que nos vas a pagar y te vas a ser responsable o agarramos ahorita a la policía y empieza la demanda y todo esto para que tú pagues ¿no? entonces yo me quedé así como que se veía venir ¿no? era obvio como alguien que se va a un lugar que estaba rentando completamente que te vale cinco mil pesos y dices ah tú quédate aquí a a a vivir no hay bronca sígueme pagando los dos mil y los otros tres mil ¿quién los paga? ¿tú crees que una persona rentando un departamento de cinco mil pesos iba a decir ah pues yo sigo pagando tres mil pesos aunque esté viviendo en otro lugar y y eso y llevándose todas sus cosas y cancelando el internet pues no obviamente no no o sea son red flags entonces pues ya venían creo que hasta con abogado es lo que me cuenta mi muchacho ¿no? mi mi trabajador que ya venían hasta con abogado pues prácticamente pues para ver legalmente qué es lo que iba a pasar pues me dice que se puso a practicar con el señor y todo y pues que el señor que pues le decía que no le hiciera caso que no firmara nada que no sé qué este pues supuestamente que hasta lo regañó que porque le dijo es que no le dijiste de seguro lo que te dije el señor ¿qué creen? le había dicho a mi muchacho que si llegaba alguien a preguntar por él que dijera que estaba de vacaciones y que regresaba en unas semanas o en un mes esto ¿con qué creen? ¿con qué sentido creen que lo estaba haciendo? con el mismo sentido para decir oye no pues este si va a venir ah venimos a decir que viene atrasado de rentas ah pues es que no está ahorita regresa después como dicen para ganarse más tiempo y pues que medio le habló mal en el sentido de que no es que es bien sangrona la señora que no sé qué que no sé cuánto pero si quieres firmar firma adelante hasta eso a lo que me dice la señora la dueña de los departamentos no se portó mala onda al parecer lo único que le dijo es que tú no tienes tú no estás involucrado si tú quieres seguir viviendo aquí tú me tienes que firmar un contrato a mí de que está rentando pero tu renta va a ser de cinco mil pesos no de dos mil pesos pero tú me los tienes que pagar a mí no a él como le estaba haciendo de que él le estaba pagando los dos mil pesos al señor entonces me dicen muchachos uy es que no sé qué hacer es que no sé qué lado de la balanza y yo oye despierta tú no tienes nada que ver tú le tienes que rentar a la persona dueña del local digo sabes qué es lo que me acabas de contar el señor este te quiso hacer la cara de pendejo así de sencillo te quiso hacer la cara de tonto porque qué es lo que iba a pasar pues sí el vato no está pagando renta pero tú le vas a estar siguiendo pagando los dos mil pesos y él lo único que está haciendo es como se dice es dar largas de que debe renta y ya debió ya debió un mes dos meses tres meses cuatro meses ¿por qué crees que fueron al al como se dice al departamento a ver si seguía ahí el señor y a sacarlo o y darle el citatorio legal y tomar acciones legales porque debía tres cuatro meses y no se había presentado y seguía dando excusas le dijo que se iba a ir de vacaciones quería ganar otro mesecito y pues lo único que él quería era él estar viviendo en su otro departamento mientras tú le pagabas dos mil pesos un departamento que pues él ya debía y le digo ponte trucha o sea empieza a ver no porque la gente te trate te trate bien y ay sí pobrecito y que no sé qué yo te quiero ayudar no no la gente es cabrona y y por eso les digo ese tema del arrendamiento siempre páguenle a la gente que es dueña del local que tiene del local del departamento que les muestren y si van a su arrendar es decir van a llegar de rumies o van a o van a hacer traspaso vean el contrato el contrato original que es lo que dice y comuníquense con la persona original porque a veces que es lo que pasa se subarrenda se hace un contrato secundario pero si tú no le preguntas a la persona propietaria del lugar a la gente que está cargada administrada principalmente de los departamentos de los locales te pueden chingar eh porque a lo mejor ellos están rentando por tres mil pesos y a ti te van a terminar chingando con cinco mil pesos ¿no? entonces ahí el ahí el detalle entonces yo le dije a mi muchacho es que oye o sea ponte trucha si tú tú al vato al viejo este ya o sea tú no tienes no es que que están que los abogados están viendo legalmente que a ti te valga madres te debe de valer madres porque el señor te quiso ver la cara y tú no le debes de responder a él tú quieres tener un techo donde dormir quieres tener un lugar donde dormir la señora ya te está dando el contrato para que puedas empezar a pagarlo ahí cinco mil pesos y punto y asegúrate que sea la señora porque al parecer el señor este como que traía varias trancillas ahí entonces no es que que los que te valga madre tú con la persona dueña del local págale el dinero la renta y haz tu contrato de seis meses de un año lo que tú quieras lo que tú quieras pero velo ahí a ti te debe valer madres el el señor y sobre todo si te estás dando cuenta que te está que te mintió que te digo cosas que no eran o sea por qué defiendes a una persona que te mintió que te quiso quitar tu dinero o sea por favor no trates de buscarle excusas para defender a alguien sí que te dio que te dio un lugar donde vivir cuando entraron de roomies pero viviste hace un mes con ellos a lo mucho dos meses y luego se fueron ¿por qué? porque te querían ver la cara te querían dejar la deuda y querían seguirte cobrando mientras ellos vivían en otro lugar pero bueno ahí está este esta situación de los ¿cómo se dice? de los contratos espero que les sirva que les ayude que ahí esparzan la información para que no los agarren mal parados sobre todo con estas rentas de locales rentas de de departamentos y pues este ni modo o sea así así son así son las cosas y hay que estar y hay que estar muy truchas no los agarren no los agarren Gracias.